Y no voy a trabajar Ajá Dejando a Ritchie A huevo Bye, bye, bye Mario Mendoza Chucha Ponce Es Junio Junio Principio de semana Principio de semana No voy a trabajar 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 Márquez ni te cases Ni te embarques Pa' qué voy a arriesgarme No voy a trabajar 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 Mierdol se casa la patrona Hay que pa' changona No voy a trabajar No voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Jueves estoy muy desvelado, me siento hasta mareado, no voy a trabajar. No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. A citron de un pantano, zango, zango, zavaré, zavaré. A citron de un pantano, zango, zango, zavaré. Zavaré, zavaré que va cantando con su quiqui, tiquita. Sabaré que va a cantarlo con su triqui 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 trata Música Música Miernes me voy con el sonido donde se ha visto no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Sábado trabajo mediodía por mediodía no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Sabaré, Sabaré que va a cantarlo con su triqui 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 trá, triqui trá Sabaré que va a cantarlo con su triqui 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 trá, trá Música 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 Música